Hoy he decidido que me voy a saludar con ustedes a enseñar lo que es cierto o no es cierto, a ustedes propios justos. Son todas una banda de hipócritas, después de toda la encueruzada que se dieron en la novela, después de toda la reintregada que se dieron en la novela. Cuando las hacía no me pasaba nada porque son un personaje, ¿no? ¿Hablaría José? Sí. Tú tuviste muchas escenas de cama, sin ropa, con la guapísima Jacqueline Bracamontes, ¿no se te alborotó la hormona? Yo quiero que de esas cosas no me pasen. A mí no me ha pasado en lo personal, por ahí se escuchaba que a otros actores incluso en esta novela le pasó. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! Tú hiciste horrores en esa novela y los hiciste en cuero en p***. Bueno, pues es que hay una vez en la vida que uno tiene también que aprovechar ciertas cosas, ¿no? Me hizo sentir confianza y pues yo le agarré la confianza, ¿no? ¡Oh! 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 Amigos, hoy yo vengo preparada con dedos para los oídos porque ya yo sé, ya yo sé aquí lo que va a pasar con los gritos cuando les diga a quién tengo en esta súper exclusiva. ¿Están preparadas? ¿Están preparadas? ¿Están preparadas? ¿Ven? Pues nada menos a los protagonistas de la telenovela del momento, Sortilero. Alejandro Lombardo, María José Samaniego y Victoria, viuda de Lombardo, Fernando Alaniz, Raquel Albeniz y Bruno Albeniz y no los hago esperar más. Démosle una fuerte bienvenida al actor que tiene impactado el género femenino en general y a la actriz que le han sacado chispas a la pantalla frita con sus apasionadas escenas de amor. Un fuertísimo aplauso para recibir a Jackie, Jacqueline Bracamontes y Lilian Lombardo. Gracias. 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 Yo no soy fan de todos ustedes, ¿eh? La verdad. Yo nunca he visto una locura como la que hago con esta novela, sortilegio, que quiere decir magia negra, la palabra sortilegio Sí Ah, sí Vamos contigo primero Mira, la verdad que es algo interesante porque nunca cuando Carla me llamó y me dijo Oye, para protagonizar en el horario estelar de Televisa Y dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿De verdad? Y dijo, sí, sí, de verdad, yo confío en ti, esto y lo otro, ¿no? Entonces, pues, la verdad que era un reto para mí, obviamente Era un reto protagonizar una novela en el horario estelar de Televisa Es un horario bien fuerte allá en México para empezar, ¿no? Y obviamente dije, bueno, aquí hay que darle todas, ¿no? Y la verdad que gracias a Dios, junto con Jackie y todo el elenco y la directora Y pues todo en conjunto, bueno, creo que logramos algo muy bonito, una historia muy interesante Escenas muy bonitas, yo creo que fue algo en general muy bonito para mí, incluso personalmente Aprendí muchísimo, como actor crecí muchísimo, creo que fue el proyecto en el que más crecí en toda mi carrera La verdad, y la verdad ahorita me siento muy satisfecho con todo lo que logramos en equipo ¿Tú llevaste 11 años en Miami? ¿Cuánto te fuiste de Cuba? ¿Casi 11 años? En el 95, a los 15 años Ok Me fui y estuve aquí en Miami 13 años y bueno, los últimos 3 años he estado en México trabajando, gracias a Dios Ok, hacías de actor, de modelo, pero también arreglabas aire acondicionado y hacías construcción Yo hacía de todo, ¿eh? Tú le has metido a todo Y por eso estos cubanos están tan orgullosos de Cuba Uno cuando viene de Cuba y se enfrenta con este país tan grande, con todas las oportunidades del mundo Uno tiene que empezar desde cero y obviamente tienes que aprender a hacer y a hacer, aunque no lo sepas, hacer de todo Porque pues toca hacer de todo, salir adelante con tu familia Entonces, pues yo fui uno de esos tantos cubanos que le ha tocado venir acá y pues obviamente trabajar en lo que sea Y sacar adelante pues todo el mundo que pueda, ¿no? Entonces pues me tocó trabajar con mis tíos en la construcción, en aire acondicionado En varios lugares obviamente nunca hice nada de esto que se han dicho por entrevistas de albercas y piscinas para mujeres que... Eso nunca lo hice, ¿eh? Esto no me había enterado ¿Cómo te empataste tú con Carla Estrada? ¡Hi Carla! ¡Hi! ¡Hi! La verdad que fue algo... fue un sortilegio, la verdad Fue algo que se dio por... por el destino, por las estrellas, el universo Pusieron un sí y resultó ser el mío, lo puso... ¡Sortilegio! Y entonces, eso es sortilegio, ¿ves? Y lo puse y me vieron y dijo, oye, este muchacho ¿quién es? Ah, hacen abuelitas aquí en Miami, eso, wow, tiene un futuro Entonces me llamó y pues de ahí nos conocimos en persona y... Obviamente me dijo, tienes mucho acento cubano Y le dije, mira, no importa, dame la oportunidad... ¡Ahhh! Le dije, oye, a la gente le encanta el asunto cubano, ¿por qué no? Y Carla tan linda me dio la oportunidad, me dijo, yo sé que además de... O sea, tienes muchas ganas de hacerlo, sí lo vas a mejorar porque obviamente se necesita en la televisión Y le dije, yo no importa, yo me acoplo a lo que sea, yo quiero hacer esto Entonces, pues bueno, ahí hasta ahora, gracias a Dios, ha pasado todo lo que ha pasado Cuando yo empecé en televisión, a mí me dijeron, tú no puedes hacer este programa de Cristina Porque el acento cubano tuyo es espantoso Y yo dije, bueno, eso no quiere decir que somos brutos, eso quiere decir que somos caridenses ¡Claro! 25 años después aquí estoy ¿Cómo te empataste tú con esta novela de Carla? Que yo sé, Jackie, te conozco hace tiempo, que este era tu sueño, ¿cómo te fue? ¿Cómo tú te empataste con ella? Ya hace 10 años, cuando entré a Televisa y dije, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Cuál es mi máximo sueño? Pues mi máximo sueño es trabajar con Carla Estrada a las 9 de la noche Y vaya, me costó 4 novelas, 10 años de trabajo, de mucho trabajo Hice casting para Alborada, hice casting para Pasión, no me tocó porque no era mi momento Y entonces cuando me llamó para Sortilegio, justo yo ni siquiera quería hacer novelas Yo decía, voy a descansar, no quiero hacer novelas, me habla Carla, ven a hacer una prueba No, no quiero hacer novelas, bueno, ahí voy Ya sabes, era un sueño para mí estar cerca de ella y trabajar con ella Y cuando me quedé con William, pues dije, bueno, me sacrifico Fue lo único que no me gustó, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, le tuve que echar ganas en ese aspecto Pero no, de verdad, para mí fue un honor trabajar con Carla, conocerla, saber su forma de trabajar Es súper profesional, la admiro muchísimo y ojalá sea la primera de varias Las escenas de amor eran tan fuertes que cuando llegabas tú a tu casa, si las veías en la televisión te daban pena Hasta gritabas Sí A ver, te voy a decir porque cuando las hacía no me pasaba nada porque son un personaje, ¿no? Cristina, a María José, sí Ella sí sentía cositas, pero yo no, ¿no? Pues yo estaba haciendo mi trabajo, la verdad es que Carla yo creo que también hizo un gran trabajo junto con nosotros Porque ella llegaba y vamos a hacer el amor los tres, ¿no? Claro Así decía Hoy, chicos, hoy vamos a hacer el amor los tres Entra junto con Mónica Miguel también ahí, pero básicamente Carla, entonces estábamos a plena escena y Ya, 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 cuídate, a ver, abre la pierna, a ver, levántala tantito, no sé qué, a ver, agarra la pompa, agarra no sé qué O sea, entonces ella Me tuve que sacrificar, chicas, ni modo Entonces Carla nos guiaba, entonces yo, o sea, estaba muy concentrada, la verdad, en hacer un buen trabajo Que creo que lo logramos, ¿verdad? Sí lo lograron Pero llegaba a casa y era ¡Ay! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! No, sí sufría Yo ya aquí, viendo ya lo que había hecho en pantalla, sí era difícil ¿Y tú, papá? No las ha visto y ni las ver Me imaginé Por favor, no, que no quiero que me maten la mierda Me imaginé, me imaginé Sí y no Tengo en mis notas que la escena que más te gustó de todas las escenas eróticas que hicieron Me imaginé Sí y no Tengo en mis notas que la escena que más te gustó de todas las escenas eróticas que hicieron Fue una que hicieron en un cenote Que es como, es como una cueva que tiene un agujero arriba donde entra la luz Es un lugar hermoso ¡Un lugar hermoso! ¡Un lugar hermoso! Ok Y que, y Carla estaba arriba ¡Para la derecha! ¡Para la izquierda! ¡No, no te, tócela! Y que, y que tú no te acababas de aventar Y la flaca se te tiró arriba con piernas y todo Y tú te quejaste con la jefa Yo no me quejé Por ahí dijeron ¡No! ¡Así tampoco! ¡Es que no! Gritó ¡William! ¡Abrázala! Entonces yo me abracé ¿Verdad? Pero con las piernas así Y luego Carla pensó que Willam había sido el de la idea Pero yo era la que ¡Abrázala! ¡Abrázala! ¡Así no! ¡Así no! Entonces ya Y el otro me iba a, le iba a decir a Carla que yo había sido la de la idea Y le digo, no le digas nada ¡No le digas nada! O sea, no, déjame defenderme No, yo no Ustedes piensan que la razón que, y estamos empezando el programa Que se armó todo el jelengue de que si ustedes eran novios Que si estaban saliendo Era porque las escenas salieron tan bien Yo creo que es algo muy especial cuando se da esto Cuando la gente lo cree Yo creo que es algo muy bonito Porque estamos logrando nuestro trabajo Es que la gente se crea nuestro trabajo Y no crea que es una actuación Y digan, ah, están actuando No, que crean que es verdad Entonces en eso se basa pues nuestro trabajo En que la gente se lo crea de verdad Cuando pasan estas cosas Pues yo creo que nos sentimos muy bien con nuestro trabajo Además no es la primera vez que le pasa Entonces Entonces No, te iba a decir algo del cenote Espérate ¡Te callas! Pero estamos a poder estar de madre Entonces No Cuando llegamos a grabar Era la primera escena de amor que hacíamos La del cenote, ¿no? Entonces Mónica Miguel se sentó con nosotros y nos dijo A ver, muchachos Aquí no vamos a jugar a que están enamorados Están enamorados Mónica también Entonces, oye, ahí como que te cae el 20 de la responsabilidad que tienes Y claro que Teníamos que hacer bien nuestro trabajo Claro que ellas se dieron cuenta desde el casting que hicimos Que si había química, ¿no? Entonces nada tontas, Carla Tú puedes coger Pero, pero claro Nosotros tenemos que mostrar Ante la pantalla No que estamos jugando a amarnos Sino que nos amamos En todas las novelas Es lo que los productores echan a rodar Para que vendan Claro Lo que es más bonito ¿No o no? No, totalmente A William le pasó también con Maite Bueno, cuánto Saludos a la Levi Ronita Este No, con Maite Digo, hicieron una pareja súper linda ¿Sí me entiendes? A mí en novelas pasadas Digo, con Guy Gracias a Dios no me dijeron que se andaba Porque Estela me manda a cortar el cerebro, ¿verdad? Pero No, para nada Que les mande un beso a Guy y Estela Pero, por ejemplo, con Jaime en un principio también hay que si andan Que si no, con Valentino, el exnovio Pero con Valentino Con Valentino si andabas Pero hace muchos años Sí Pero entonces lo que me dio risa fue La última vez que estuvimos allá arriba en el sushi cenando Que estaba Jaime Ajá De la novela Estaba Valentino que te Yo no sé cómo se atrevió a hacer una novela con el exnovio Yo con mi ex marido no quiero nada Ajá Y de pronto Jaime empieza a friegar Que te friega Que te friega Entonces, pero no solo era Jaime Porque Jaime es Jaime Sí Fregándote con Valentino que estaba delante Si no Tú estás saliendo con este hombre Tú estás saliendo Y ese era Jaime Hasta que después entró la nueva Novia De Valentino Y todo Entonces, mujer es como una montaña Hay que tirarle soba para encaramarse en ella Porque tiene las piernas ¿Qué cosas? ¿Cuántas cosas pasan en el sushi, verdad, Cristina? Bueno Y entonces ¿Cuántas carnes crudas se comen y no? Y cocinada también Estoy ahogada Más adelante Las lenguas más afiladas del periodismo de parándula Pondrán en la silla caliente A Jacqueline y a William con sus preguntas Y enseguida veremos ¿Por qué dicen que William Levy es un amante a la medillana? ¡Heheh! ¡Heheh! ¿Por qué ha venido esto? ¡Ay, Dios mío! Para que veas... ¿Qué personaje es ese? Hoy en el principio, en el show de Cristina, tenemos a los protagonistas de Sorte y Legio, William Levy, el galán que causa gritos, histérico, se entre... Y la Calimbra Camontes, que interpretó en la telenovela a los personajes de María José y el de Sandra, su hermana, gemela. Aquí muchos cuadros. Si acabamos de ver una escena de la obra de teatro Un amante a la medida, donde William comparte créditos con algunas actrices, entre ellas Alicia Machado. He leído que tienes problemas con Alicia y dicen que el odio es cariño. Mira, ahí es donde está el problema. Que yo no tengo problemas ni con ella ni con nadie. Yo creo que ellos lo tienen conmigo. No sé por qué hay que preguntarles a ellos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Yo no me enteré. Lo que pasó en esta obra de teatro que estamos haciendo ahorita en México, que hasta ahorita, gracias a Dios, ha sido un éxito. Tú hacías el papel de un sexo servidor. Exactamente. La obra es una obra muy divertida. Obviamente aquí a mediados de la obra, como a mediados de diciembre más o menos, o a principios de diciembre, Alicia no quiso seguir en la obra por cuestiones de... La verdad no la sé por qué, pero se decidió, bueno, pues que quería irse y estar con su hija o las razones que ella tuviera. Nada, obviamente, ¿no? Y pues se trajo otra actriz. Entonces, pues nos despedimos todos muy bien. O sea, todos nos despedimos muy bien. Bye. Nos vamos a extrañar todo esto. De momento, pues, hay una noticia diciendo que a mí se me había subido, que yo estaba muy creído, que no sé qué, que no sé qué más, y que llegaba tres horas tarde. Imagínate, si llego tres horas tarde, no hay función. Entonces, la función empezaba a las siete de la noche, la segunda empezaba a las nueve y media. Pues, si yo llego tres, cuatro horas tarde, no hay ni dos funciones. Entonces, ¿cómo es posible hasta incluso creer eso? No, obviamente, no es cierto. La verdad no es cierto. Quiero aclararlo delante de la gente. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Obviamente, salió Lorena Velázquez a decirlo, obviamente, que nunca hay que esperar a nadie en el equipo. Yo sigo haciendo mi trabajo. La gente le encanta la obra de teatro. La gente se divierte muchísimo. Y hasta ahorita ha sido total en cada lugar que nos presentamos, lleno total. Entonces, eso es lo que habla de mí, mi trabajo y lo que más me interesa, ¿no? ¿Qué son las cosas que la gente nunca dice? Por ejemplo, tengo mis notas, que una de las cosas que a ti más te enojan es que, por ejemplo, tú tienes un patrocinio de 36 niños que están en la miseria. Sí. En diversas ciudades de México, también cooperas con una sociedad que ayuda a niñas anoréxicas. Exactamente. Cuando tú o tú hacen cosas de caridad, nadie habla de eso. Todo el mundo habla del ruido. ¿Por qué es así? La prensa yo creo que es así. La gente sabe quiénes somos en realidad. Y la verdad que nosotros con la sociedad tenemos un compromiso enorme porque la vida nos ha dado muchísimo, nos ha dado un lugar privilegiado, esta oportunidad de hablar y de que nos escuchen y nos hagan caso en lo que decimos en este caso, ayudar a las niñas anoréxicas, a los niños con cáncer. Yo soy madrina de los niños con cáncer. El gran problema de nuestro país, de México, y seguramente aquí también es la desnutrición, la falta de educación. Entonces, si un niño lo nutres y lo educas bien, el país va a mejorar. Entonces, hay que ayudar desde abajo, ¿no? Entonces, nosotros te digo, tenemos ese gran compromiso y es terrible que se nos haga un lado y que no se haga, no suene tanto dentro de los medios esto que se está haciendo, que es para ayudar al país, ¿no? Y que mejor quieran hablar de quién anda con quién o no, si me entiendes. Es muy triste. Yo creo que cuando el artista se presenta, es lo que cada uno de nosotros y ustedes tiene que escuchar al artista, en verdad, que es cuando se presenta contigo, en ejemplo, a hablar y aclarar muchas cosas. Las revistas, la verdad, hoy en día, desgraciadamente, la mayoría se encarga de hablar cosas que no son ciertas. Se la pasan diciendo nada más para justificar su nota. Que una persona muy cercana, que nunca sale, nunca sale, porque no existe, obviamente, tiene mucha información de que tal, tal cosa, tal cosa. Entonces, no es cierto. La verdad es lo que les digo, no crean en esas cosas. Crean lo que sale de cada uno de nosotros, lo que cada uno de nosotros decimos. Eso es lo principal. Y entonces, por eso, venimos a programas como estos, que son programas serios, de verdad, a aclarar cosas, a hablar y compartir con nosotros, con el público. No es lo más principal, de verdad. Nosotros no estamos aquí para desbaratarle la carrera a nadie. No, qué linda, gracias. Y nosotros estamos aquí para que ustedes expliquen delante de la gente que los ama. Y por eso has durado 20 años. 21. 21, ok. Se parece mentira, con este acento. Con este acento. Cuéntame de tu niño, porque el día que tú viniste, que fue en marzo, tu niño estaba cumpliendo años ese mismo día. Sí, ese día estaba cumpliendo años. Sí. Sí, no, mi niño, qué te puedo decir, es mi vida. O sea, yo ahí logré comprender muchas cosas que no comprendía cuando era niño. Yo no tuve la oportunidad de crecer junto a mi padre, desafortunadamente. Cosas de la vida, que obviamente uno no lo entiende ahorita. Y bueno, yo ahorita en esa parte, sí he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de compartir todo el momento que pueda con él, de aprender mucho de él. Porque la verdad, yo no le enseño a él, me enseña muchísimas cosas. Entonces, yo creo que es lo más sagrado en la vida, ser papá. Es lo más bonito que un ser humano pueda vivir. Es el mejor regalo de Dios. Y yo hasta ahorita, la verdad, que vivo feliz, contento y orgulloso de ser un papá. Ahora... Ok. Tú tienes una compañera sentimental. Sí. Que es la mamá de tu niño. Sí. Ok. ¿Ella está embarazada otra vez? Sí, otra vez. ¿Y va a dar a luz en marzo? Por ahí, sí. ¿Qué hacen ustedes? Dicen a la una, a las dos y a las tres, nueve meses en marzo. ¿Cómo funciona esto? La verdad, no sé, yo creo que son cosas que... ¿Del destino? Del destino. Son cosas de Dios. Dios, yo creo que se encarga de todos nosotros, si nosotros nos ponemos a él. Y la verdad que hasta ahorita ha sido así en mi vida. Y bueno, me trajo ahorita la oportunidad de nuevamente ser papá y creo que... ¿Estás contento? Contentísimo. Yo creo que es algo que si Dios te da la oportunidad de hacer es porque la vez entre ellos lo estás haciendo. Entonces, te da la oportunidad de hacerlo excelente. Entonces, ahorita, gracias a Dios, voy a hacerlo si Dios quiere excelente. ¿Qué quieres, nena o nene? Si Dios quiere, ojalá sea una nena. Yo quisiera que sea una nena, sea la parejita ya. Y entonces ya ahí tengo la oportunidad de ser papá con un niño y una niña. Y bueno, y la niña, pues ya sabe, te las va a hacer pagar toditas. ¡Ay! Pero está bien. ¿Cómo te llevas tú con la mamá del señor? Con su mamá divina, muy bien. Es lo máximo. ¿Con el niño? También. Aunque al principio cuando me conoció me hacía... Celoso. Al principio me la quería mirar, cuando iba grabaciones conmigo. ¡Hola, Tofi! Y después ya hasta me prestaba su carrito y estábamos, conviviamos juntos. Se dejaba abrazar por mí, así como por todos los de la producción. Es que te miró bien. Es que además es coqueto, ¿eh? Es coqueto. ¿A quién habrá salido? Yo no sé. ¡Al papá igualito! No se me vayan. Esto se pone más picante. Y al regresar, los temidos periodistas de parándula van a poner en la siña caliente a William de Jacqueline. Y venimos con qué tipo de preguntas los bombardean. Ya regresamos con eso. ¿Qué tan bien a tu niño? Mami, yo me tuve nada. ¿No queda poco natural? ¡Ay! Soy la madre que lo parió. ¡Mi madre querida! Mi vida, es que lo tuyo es demasiado. Pero tú me puedes dar un autógrafo. ¿Para quién? Para una niña que se llama Gabriela. Tú fírmale ahí bien. ¿Qué? Por favor. ¿Gabriela? Gabriela. Y dije, Gabriela, tú, por favor, fíjale. Oye, mi Dani, I love you, I love you. ¿Qué te pasa? ¿A ti? ¿Yo te va por la medida del amante o qué? Exactamente. Exactamente. ¿Yo te va por la medida del amante o qué? Ya empecé a darte muy duro. Pues imagínate, eso te hace perder muchas calorías. Ok, chicos, se han dicho muchas cosas de mí en las revistas, acá, en la televisión, en el show. Y si esto es cierto, si esto no es cierto, que si es de verdad, que es de mentira. Entonces, como yo quiero tanto a Cristina y los quiero tanto a ustedes, obviamente, yo he decidido venir hoy al show de Cristina. Y la verdad que aquí, junto con ustedes y Cristina, obviamente, me voy a desnudar. Me voy a desnudar, simplemente, quiero que ustedes seamos buscados, que busquen lo que es cierto, lo que no es cierto. Entonces, vengan conmigo todos. Me voy a enseñar lo que es cierto o no es cierto. Bueno, él lo hizo porque él quiso. Yo no estaba ni delante ni lo obligué. Y le encanta que ni se haga. ¿De verdad que sí? Claro. ¿Donde quiera? No, no, me quiero, pero no. Bueno, sí, me quiero así. Bueno, hoy es una noche de exclusivas, pero también de muchas controversias con la prensa en el show de Cristina. Y me acompañan Jacqueline Bracamontes y William Levy. Y llegó la hora de saber cuáles son las preguntas que les tienen algunos periodistas y que los tienen hasta la peineta. ¿Están preparados? ¿Aceptamos el reto? Aceptamos. Esto es a menudo, pasa todos los días. ¿Ah, sí? Me salvé yo porque aquí no pasa nunca. La primera pregunta es la de mi amigo Juan Manuel Cortés. Colombia, director de la revista TV y novelas de Estados Unidos. Adelante, Juan Manuel. Mi querida Cristina, ¿cómo estás? William, yo sé que tú no estás muy contento con TV y novelas porque hemos publicado varias investigaciones sobre ti. Y ya que te tengo ahí sentado con Cristina, yo te quiero comentar algo porque hay muchas personas, y no me refiero a conocidos tuyos, me refiero a personas que tú consideras amigas de verdad. Incluso varias personas que hicieron parte del elenco de sortilegio que aseguran, que me confirman, que me recontra confirman que sí existió el romance entre tú y Jacqueline Bracamontes. Que ustedes dos se han cansado de desmentirlo. Sin embargo, hay personas que incluso dicen haber sido testigos de cómo Jackie iba a tu casa e incluso pasaba la noche allí. Así que, si tú no eras, ¿por qué tantos amigos tuyos dicen exactamente lo contrario? Yo sé que la pregunta es para Willy, pero quisiera contestar algo. Sí, sí. Y luego ya. Primero que nada, Juan Manuel, yo te quiero agradecer de una forma muy especial el apoyo que me ha dado TV y novelas de Estados Unidos desde el inicio de mi carrera. Muchas gracias. Gracias. Pero durante este tiempo he aprendido muchísimo a saber reconocer en quién confiar o no, o qué personas puedo confiar o no. Yo en este caso te recomendaría que analizaras bien tu fuente. En este caso específico que está diciendo, que me involucra a mí también, que de verdad analices sus fuentes porque esto no es cierto, ¿sí me entiendes? No es cierto. Entonces, yo lo que te puedo sugerir es que me conozcas personalmente porque lo que están diciendo esas fuentes me desmerita mucho. Entonces, quisiera que nos fuéramos a tomar un café y que me conocieras y vieras la mujer que realmente soy. Juan, ¿cómo? Manuel. Manuel. Quisiera decir tantas cosas... Pero no vale. Que no vale la pena porque en realidad ni me sé bien tu nombre, entonces... La siguiente pregunta es de Blanca Martínez, directora de la revista Furia Musical y del programa Furia Musical de Galavisión. A ver, Blanquita, ¿qué nos tienes tú? William, dicen que los cubanos son muy apasionados y pues digamos las cosas como son muy calientes. Tú tuviste muchas escenas de cama, sin ropa, con la guapísima Jaqueline Bracamontes. ¿No se te alborotó la... hormona? Tremenda. Aclaro, sí, ropa no. Sí tenía algo de ropa. Ajá. Ay, Blanquita, Blanquita, cómo te quiero. Oye, no. Oye, no, no, mira, la verdad que no pasan estas cosas y gracias a Dios por... A mí no me ha pasado en lo personal. Por ahí se escucharon que a otros actores incluso en esta novela le pasó. A mí no me ha pasado hasta ahora. Ok. Mi próximo invitado es Juan García, el exdirector de la revista TV Notas de aquí de Estados Unidos. Y para quién es tu pregunta, Juan? A ver, Jaqueline. Cuando tú comenzaste a grabar la telenovela Sorte y Leje, que andabas muy bien de novio con Fernando, ¿qué pasó ahí? O sea, tuvieron pleito, supimos que estaba algo celoso, pero tú no querías hablar de más porque dijiste que tal vez podían volver. Pues lamentablemente terminaron, ya pasó, se acabó el amor. Ahora sí nos puedes contar, fueron las escenas sexosas con William, los dos apasionados que trajiste con él en la telenovela. Cuéntanos. Ok. No, esto fue antes de la novela, antes de empezar a grabar. Y la realidad, Cristina, es que yo me iba a casar con Fernando y los dos tomamos la decisión de que no era lo mejor, que no éramos el uno para el otro. Yo creo que tomamos una decisión muy a tiempo antes de cometer el error de casarnos y divorciarnos después, ¿no? Entonces, esa fue la razón. De que los dos hablamos y nos dimos cuenta que no éramos el uno para el otro, pero... Pero William no tuvo nada que ver. Ni la novela, ni las escenas, ni nada. A mí sé que me esas cosas. Sí. Resulta que todo el mundo se divorcia por mi culpa. Pues no sé nada. Bueno. Le llevo el turno a Pepillo Origel, director de la revista TV y Novelas de México y conductor del programa en exclusiva, que transmite nuestra cadena hermana Galavisión. Adelante, Pepillo. William, yo sé que te la sabes de todas, todas, ya, Carl, Galani. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te ha pasado acaso alguna vez lo que al perico? ¿Qué es esto? Quedarte dormido a medio... De eso de... De que si me he dormido en un lugar así, pues la verdad nunca me ha tocado... Pues nunca me he acostado con nadie que no me guste, ni por obligaciones. Entonces nunca me quedaré dormido si lo sigo haciendo así. Bueno, papi, he dejado para última una colega que siempre a mí me hace reír por sus atrevidas ocurrencias, Shanik Berman, periodista especializada en farándula y loca de remate. Adelante, Shanik. Hola, Cristina. Mi pregunta para Jacqueline Bracamontes es esta. Si tú pusieras un anuncio 01800 diciendo que es lo que tú le ofreces al galán más guapo del mundo, lo que dirías, que sales en un iglizán que hace frío, que paras la trompita cuando besas, ¿qué es lo que ofreces, mi querida Jackie? Marca 01800 que... Ah... 55 sin corriente. Ya está. Digo, ya contestó Willy, me gustó su frase. ¿Te gustó? Me gustó su frase, pero sería difícil primero que hiciera un 01800, pero ese 01800 lo podría hacer en una cena platicando con un hombre y simplemente siendo quien soy, sin prometer nada. Sí, muy bien. Muy bien. Gracias a mí. ¿Qué le has preparado a don William? Tengo una petición para William Levy. William, para que todas las que te estamos viendo sintamos lo que siente la Bracamontes, para la trompita, papito, acércate a la cámara. No hay mamá, mamá. No hay mamá. No hay mamá. No hay mamá. Capricornos, aquí. Ah... Así rico y fabeloso. Andale. Después de ese trompazo, al volver la mujer que está en boca de todos por su relación con un hombre mucho más joven que puede ser su hijo y que está buenísimo. Regresamos con mi amiga Daniela Romo, la actriz que interpretó a Victoria en su archilegio. Personaje que ha cautivado en nuestra comunidad hispana de los Estados Unidos. Y quiero decir, meter una cosita seria aquí, que como comunidad hispana, señores, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos contar en el censo de los Estados Unidos, que viene ya. Y ahora volvemos. Daniela Romo, por el simple hecho de ser Daniela Romo, impone. Es una mujer que yo he admirado toda mi vida. Tiene una medida perfecta para la cariño. Lo que es raro no es que sean gay ni que sean bisexual, es la situación donde te toca a ti con los dos. Sí, bueno, sí estuvo cañón. Estuvo fuerte. Ustedes lo ven con ese cuerpo, ¿no? Come de todo, pero mucho. No va al gimnasio. Y veanlo. No soy un robot. Yo no quiero grabar sin ojo. Yo no soy un robot. Yo no soy un robot. ¡No se pierda! Bueno, ¿tú crees que estoy aquí? No, no. ¿Este Marcelo, córno? No, este William Levy. ¡Oh, obvio! ¡Madre! Aquí salió tu pico. ¿Qué están haciendo, mi hija? ¿Qué están haciendo, mi hija? ¡Ah, Dios mío! ¿Qué es esto? Mira, que tiene que hacer. No, no, no. No, no, no. Si tú también, mojó de deporte. Mira, no te sabes que amarrar los zapatos. Mábelas, mira, mira. No sabes que amarrarte los zapatos porque... ¡Mábelas, ya su edad! ¡Mábelas, ya su edad! ¡Mábelas, ya su edad! ¡Mábelas, ya su edad! No, no me enseñó bien. No, no me enseñó bien. No sabes que arrochó los zapatos. Es que a veces la mamá se pone medio neurótica y muy histérica, pero en el fondo la queremos. Yo no tanto, yo estoy empezando a quererla. ¿Tú eres la que les quiere sufrir más? Claro que no. Yo tengo problemitas. ¿Con alcohol? ¿Programitas? No, Raquel. Detalles. Gracias, madre. De nada. Este es el invitado siempre, se ha caracterizado por interpretar de maravillas a todo tipo de personajes en el teatro, en el cine, en las telenovelas, encima canta como un ángel. En sortilegio, Bordeaux, el personaje de Victoria, viuda de Lombardo. Vamos a darle una fuerte bienvenida, con un fuerte aplauso, a la primera actriz, al tanto y súper amigas. Gracias. Violín, yo pensé que me hubieras cortado el cambio. Ya te voy en tiquita. Miren, no se cortó el pelo. No, no me lo iba a cortar. Muchas gracias a todos. Qué gusto verlo. Gracias, mi cielo. Me da risa la gente escribiendo aquí, preguntando, y Dani se cortó el pelo, digo yo, lo dudo tan... Una vez le dije, córtetelo, Dani, hazlo. No, yo no me daba la lata. ¿Por qué, por qué afuerzas el pelo largo? Porque, ¿sabes qué? Tú me decías eso. Ajá, porque estás... Ay, ya, envidioso. Es que el cortito te quedaba hermosísimo, te quedaba así como que, así cachón. Ah, pues, si es por eso, ¿verdad? Ahorita todos se van a cortar los pelos. Sí, va a decir que todas se ven cachonas con el pelo corto. ¿Tú hiciste horrores en esa novela? ¿En cuál? En esta última. Ay, pero en esta no hice ningún horror. Hice unas cosas tan lindas. Y los hiciste en cuero en p***. Bueno, pues es que hay una vez en la vida que uno tiene también que aprovechar ciertas cosas, ¿no? Ya, ya... Yo estoy al revés que lo que estaba diciendo Jackie. O sea, todo el mundo ya me conoce, saben que soy una mujer, una señora decente, pero hay oportunidades que una no puede dejar pasar. Yo no tengo a quienes que... ¿Me entiendes? Y al contrario, si hasta mi mamá me felicitó. O sea, ¿me entiendes? Como decimos al contrario. Pero si lo viste, si... Todo, todo lo vi, todo. Y lo que pude agarrar... Tu mamá te pude agarrar. Ay, niña, es que qué niño más bello. Bueno... Sí, ya lo vemos. Y mira, lo que sí tuve... Obviamente, a mi edad, desde hace, tienen ciertos pudores. Tú cumpliste 50 años. Sí. Yo tengo 62 y yo no tengo ningún pudor. No, yo sí tenía... Yo en ese instante sí tenía pudor, pero... Porque tú con tu marido es más joven que tú, que todo el mundo lo sabemos. Pero no tantos años como tú y Gabriel. Ay, más o menos. Es que el problema es que Gabriel tiene 48 y no lo ha dicho todavía. No es cierto. Este... Pero yo siempre lo he visto, además, como si fuera mi hijo. Tu hijo. Sí, ¿te acuerdas cuando vinimos a una otra novela que estuvimos teniendo juntos? Pero... Pero... Él es tan... Tan maravillosamente y divinamente atento... Eh... Alegre, bueno... Es, aparte de todo, un caballero. Y no saben lo que me cuida en todas las escenas. Él también se ponía nervioso y yo también, yo por pudor de señora mayor. Y él porque decía, ¿cómo le voy a dar besos si yo era su fan cuando... Siempre me decía cuando yo era niño, ¿no? Y entonces sí se siente que eso, ¿no? No, no, no. Pero... Dice, bueno, no importa. Entonces... Pero me cuidaba y fue... Fue tierno, fue... Me hizo sentir confianza. Y pues yo le agarré la confianza, ¿no? Ahora, ya que estás ahí, ¿no? Sí. Bueno, yo sí puedo. Vamos a dejarle a Gabriel algunas cositas para que diga. Sobre todo como Carla le decía, tócala, 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 tócala. Sí, no, tócala y yo, bueno... Y te tocó. Y pegó. Sí, me tocó. Pero, pero... Límite, sí. Bueno, es que a ustedes también les tocó lo mismo. Agárale la pompa, agárale la pompa y agárale... No, esa no, la otra. Y acaríciale más fuerte y apriéndole, apachúrale. Y pues oye... Sí. Cuénteme del perro Cuco. Ay, Cuco. Sí, era el perro de Carla. Sí, era el perro de Carla. Entonces, por cierto, antes de que ahorita antes ya mencionaste a Cuco, pero yo quiero mandarle un beso, los tres le queremos mandar un beso gigantesco, que la extrañamos hoy aquí a doña María Victoria. Ay, sí, María, le queremos, le mandamos muchos besos. Sí, 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 sí. Es lo máximo. Es la señora tan linda, tan encantadora, tan sexy, tan guapa, todo. Es lo máximo. Y ella sufría a veces por lo mismo, ¿no? Siempre tienes ese estigma de que era el perro de Carla. Entonces, nada le puede pasar a ese perro. Entonces, yo no sé si te lo entiendes. Sí. Bueno, entonces, ella se ponía nerviosa a veces con el perro y, bueno, finalmente tuvo un gran éxito, Cuco. Hasta cortinillas tenía. Y, bueno, cállate la boca, pero espera, el día, un día fueron a visitarme mis sobrinos. Y tú diciendo, cuente, cuente. Daniel y Patricio me fueron a ver en la locación, estábamos en Santa Fe, yo tenía, estábamos todos. Y entonces, yo llorando y me aviento y jalo a esta y jalo al otro y no hijo y aquello, me tiro y me arrastro el corte y yo, oh, my God, con mis lágrimas. Y entonces voy y los saludo y dije, ya los impacté, ya los impacté, ¿no? Y los dos me saludan, hola, me dicen mío, hola, mío, hola, mío. Y Cuco. ¿Eh? Es verdad que William se ponía a decir malas palabras en cubano y tú te las sabías todas. Pero yo sí. Desea las cosas. Oye, niña. Desea las cosas con una facilidad que yo, oye, viejo, tú me quieres agarrar mango bajito, si yo sé lo que quieres decir eso. Tú no sabías que su padrón era cubano. Este no sabía y entonces empezaba a hablar y a decirte, usaba de la cosa que decía. Y yo decía, pero niño, esto, aquí dos, tres personas saben lo que eso significa, entonces... Yo no puedo llegar a decir cosas, oye, porque yo no me entendía que decían cosas así. No, no me entiendo. No, no me entiendo. Yo te entiendo. Ah, sí. Qué pena. Es verdad. Qué va, chico. Pero lo disfruta igual que tú, chico. Claro. Sí, señoras y señores. Oye, no. Qué, 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 qué. Imagínense ustedes. Frutaba un maestro. Fue hermoso trabajar con todos ellos. Esta niña es una niña maravillosa. Ahí quería llegar. Sí. Esta niña es una niña maravillosa. Que tú no te lo esperabas porque tú no la conocías. Yo nunca había trabajado con ella. Yo no la conocía. Yo nunca había trabajado con ella. Y yo también a ti. Y yo también a ustedes. Mira, tú cállate que aquí eres el amado más que nunca. La canto yo. Pero, mira, es un trabajo tan demandante. Que pide tanto, que exige tanto. Entonces, a mí me gusta trabajar con gente que se entrega a lo que está haciendo. David Cepeda es un niño entregadísimo. Que entonces yo, te empiezas a entusiasmar. Tú me lo vas a traer. Ah, yo te lo voy a presentar. Yo me lo conozco. Te traigo a David y te puedo traer a... You call me daddy. You call me daddy es Gabriel. Así les dice a ellos. You call me daddy. Oh, my God. Y ahora me decía, hey, I'm your daddy, ¿ok? Sí. Tu padrastro. Tu padrastro. You call me daddy. Yo voy por ellos. Esto pique y se extiende. Amigos, si ustedes quieren saber más de todo lo que pasa. Ay, perdón que me sucede. De atrás de las cámaras. O tiene algún comentario. Mírala a ella. Algún comentario, sugerencia. Los invito a que se comuniquen con nosotros en univision.com. Uniclave. Daniela Romo. Mentira. Cristina. Y no se vayan porque a continuación se nos unen el resto de los actores que hicieron las delicias de todos en Sortilegio. Venimos ya. ¡Aplausos! 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 Ay, me acuerdo. Van a decir que soy la de la basura. ¡David! ¡Me vas, amigo! ¡Vámonos! ¡Se van a perder todos! En medio a propósito. ¡Eso ya se fueron! ¡No como que en media hora! ¡Mi novio! ¡Como que en su novio! ¡Vale! ¡No respeto, por favor! ¡Vámonos! 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 Y como siempre me pasa con Daniela que está absolutamente el鹽 ¡Aquí te los dejo, te los encargo, yo voy por su papi! ¡Aquí te los dejo, te los dejo, yo voy por su papi! ¡Aquí te los dejo, yo voy por su papi! ¡Aquí te los dejo, yo voy por su papi! ¡Aquí te los dejo, yo voy por su papi! ¡Aquí te los dejo, yo voy por su papi! ¡Aquí te los dejo, yo voy por su papi! ¡Aquí te los dejo, yo voy por su papi! ¡Aquí te los dejo, yo voy por su papi! ¡Aquí te los dejo, yo voy por su papi! ¡Aquí te los dejo, yo voy por su papi! ¡Aquí te los dejo, yo voy por su papi! ¡Aquí te los dejo, yo voy por su papi! ¡Aquí te los dejo, yo voy por su papi! ¡Aquí te los dejo, yo voy por su papi! fue aquí y ya nos metimos debajo de la sábana y con el respeto debido no pasa nada y una pues ya, ya viste, ya lo viste. A mí me da un poquito de pena, ¿me entiendes? Que me mirara y le dije, lo que veas aquí tú no lo puedes decir a nadie. Pero ya te dije que por pudor, pero fue muy bonito, para mí fue bonito, además yo le tengo, aparte del amor que le tengo, le tengo un gran respeto, estuvimos todos nosotros en el bautizo de su niña, y Geraldine es una niña monísima. La conocemos. Oye Gabriel, y acá como periodista, ¿y si a la hora del momento se te subió el apetito o qué? Usted es carajo. Oye, como William, no, pues es que es trabajo y uno no siente. No, yo sí siento que partía de mentiroso, una partía de mentiroso. ¿Qué sentiste tú, Daniela? Yo siento bonito porque obviamente todas aquí, las señoras, las medianas, las niñas, las jovencitas, me van a dar la razón. Obviamente yo me siento muy atraída por, por el físico de Gabriel. Me, me, pero claro, me atrae mucho más él. Permiso, reflejamos acá. ¿Qué te pasa, Diego? Pero, ¿me entiendes? Soy incapaz porque le tengo un... Y Cristina también ha dañado. Es que soy un amor, es diferente. Pero claro que siento, uno siente, pues si no, uno es uno de palo. Estás dándole vida a un personaje y yo en el momento aparte, yo sí me vuelvo el personaje, yo soy muy demasiado... Entonces yo en el momento de hacer esas escenas, yo sentía ese amor, ese gusto, ese placer, esas ganas, ese, ese pudor que también tenía y además él es tan impetuoso pero tan tierno, o sea, tiene una medida perfecta para, para la caricia y todo. ¡Oh! 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 Y si no, en otro momento que se lo pregunten a Geraldine y hago las cosas yo como una profesional, pero yo sí siento, y siento muy bonito. ¡Oh! 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 Ya no sé qué complejo tengo, que a lo mejor me gustan los guayos, porque como todo el mundo te está mirando, y todos los camarógrafos, y todo el club, y toda la gente ahí, y yo, dando el gustazo, ¿no? ¡Sí! ¿Para qué voy a decir que no, sí, sí? ¡Fue bonito! Y fue, y fue como en la novela, fue como un sueño. ¿La callo ya? ¡Fue como un sueño! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Fue como un sueño muy bonito! ¿Tu mujer se pone celosa de esto? ¡No! 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 Bueno, pues ella sabe que ella es actriz también, y bueno, finalmente, eh... sabemos que esto es así, y va a pasar, y que mejor que con una persona como Daniela, que también ella quiere y admira muchísimo. ¿Ustedes están trabajando en Los Ángeles, eh, juntos? Estamos... ¿Estudiando juntos? Estamos estudiando, cada quien en diferentes escuelas, cada quien con diferentes actividades, pero es, ahorita estamos de base en Los Ángeles, preparándonos en todos los aspectos, tomando algunos cursos de actuación, eh... yo, como sabes, que me encantan las motos, el box, todo esto también practicándolo, y lo más importante es, eh... tratando de hacer esa unión familiar y disfrutando nuestra hija. Finalmente, eso es lo más importante ahorita en mi vida, mi hija, tratar de disfrutarla al máximo. Eh... Nuestra vida de actores es de ciclos, son muchos ciclos, la vida en general de todo ser humano es de ciclos, pero en nosotros se marca mucho por los proyectos que vas haciendo. Entonces, ahorita que termine ese hortilegio, y en espera de empezar una... Es un ciclo muy importante en mi vida, para disfrutar a mi hija, conocerla, darle todo el amor y todo el cariño, porque cuando uno empieza a trabajar, empiezan los llamados, ya nos gastamos tiempo en casa, y es ahorita aprovechar el momento para estar con ella. Tú tienes una muy buena relación con tu mujer. Sí. Y no se han casado, y tú me explicaste a mí, eso no, y ella me explicó también, eso no es importante para nosotros en este momento. ¿Qué tú piensas de eso? Pues viene mucho también de mis creencias muy personales, Cristina, ¿no? Yo pienso que la vida la hace uno todos los días, y es como te digo, yo trato de vivir el presente, y trato de vivir el momento en el que estoy, y vivir lo más feliz posible. También creo que, y no es por la religión ni mis creencias, simplemente creo que el matrimonio también es del día a día. El matrimonio no te garantiza la felicidad de firmar un papel. Creo que finalmente la bendición de Dios la tienes todos los días, en el momento en que tú te levantas, en el momento en que tienes ese amor y esa entrega hacia tu familia. Y el hecho de yo firmar un papel no siento que cambie mi situación en nada. Entonces no es necesario para mí. Es algo muy personal, la gente me lo ha respetado y eso lo agradezco, pero finalmente no es un requisito para mi felicidad y para mi unión de familia. El día de mañana mi hija a lo mejor me lo pregunta, pero así tal cual se lo voy a explicar. Y creo que es una apertura de mente y una mentalidad muy diferente, a lo mejor muy abierta, pero que a mí me hace feliz. En continuación sabremos por qué se le cruzan los caminos a David Cepeda con William Levy. Y Chantal Andere nos dice por qué no se puede quejar de sus galancias bisexuales. Regresamos con eso. ¿Cuántas horas llevamos? ¿Cuántas? Tres horas llevamos. Tres horas. Ya va a terminar el segundo show, y entró Daniela, y entró Gabriel, y entró William, y entró Jackie, y nosotros aquí. O sea, que no entiendo qué pasa. ¿Me puedes explicar tu amigo? ¿Con quién entró William? Con Jacqueline. ¿Y Daniela? Con Gabriela. ¿Y nosotros, chico? ¿Por qué no nos pelan? No entiendo. Seis horas de viaje. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué tú haces mal por William? ¿Qué tiene William? Está todo flechito. Tiene unos ojos de 15 de un padre. Nada. ¿70 cuadros por 70 cuadros? Por 70 cuadros. ¿Me las tomen? ¿Por los ojos verdes o azules? ¿Verdes? Sí. ¿Y a Gabriel, qué me dices? Gabriel. No hace ejercicio. No hace flanco. Todo traspalango. Le chocan todo. Le chocan todo. Buenas noches a Cristina. Hay exclusiva el elenco de la telenovela Sortilegio. Y junto a mí, los actores que pusieron la pantalla al rojo vivo con sus escenas de amor. Jacqueline y William, Daniela y Gabriel. Y al fin le llegó el turno de traer a otros dos personajes claves en la trama de Sortilegio. Ella es hija de Victoria y es hermana de Alex. Y se echó de amante a Ulises, quien tenía relaciones sexuales con su esposo Roberto. Enredo, caballero. Vamos a recibir a la actriz que se vuelca de lleno en cada personaje que le toque interpretar. Un fuerte aplauso para Raquel Albeniz, interpretado por la nueva mamá, Cantal Andrés. Adelante. Adelante. ¿Qué edad tiene tu niña? Mi hija tiene... Muestra el cuerpo. Miren eso. Miren qué linda está. Fuertísima. Bueno, mi siguiente invitado está al mandarme a matar. Él es el único virgen de este grupo. Es la primera vez que viene al show de Cristina. Y él dice que para interpretar su personaje tuvo que desprenderse de su yo. Pues jamás le pegaría a una mujer. Jamás ofendería a su mamá. O trataría de quitarle la vida a su propio hermano. Démosle la bienvenida al malvado Bruno Albeniz. Adelante. Ahora sí. Ya lo voy hablando de mí allá atrás. Encantado. Gracias. Ya los oí hablando mal del show allá atrás en los caminos. Nunca. Todo el mundo está todavía hablando de la pelea en los calzones amarillos. Ajá. Cuéntame de tus calzones amarillos. ¿Qué han hecho historia? Bueno, fue una secuencia bastante larga. Y... Realmente yo estaba muy estresado porque se transparentaba todo más. Después de... ¿Viste así? Porque eran muchas escenas de acción y violencia y pues... Con unos boxers como que todo. Y era... De verdad que era... Para mí... Incómodo. Y... Y era una secuencia larguísima. Iba de memoria porque no había apuntador. Porque... No sé... Se veían los cables. Y era muy larga. Y... Cuando llegaba y estaba a punto de terminar la escena yo... ¡No! Me estaba quemando los pies del calor. Bueno, yo dije... Carla Estrada me va a matar. ¿Y si? Y no. Ajá. Curiosamente fue la única vez que me consintió. ¿No le importó repetir la escena? No le importó. Incluso me hizo como unas sandalias a base de pegamento, de tape y todo. Y se hizo la escena y yo me preguntaba... ¿Por qué hoy tan amable Carla, no? Pero es que tú eras el único que le dabas patadas a su perro. Ni me digas porque yo... No. Cerca estuve. Un día... Estábamos grabando esa secuencia y el mal... Y el perro. ¡El maldito perro! ¡El maldito perro! ¡El maldito perro! El perro... Yo amo los animales. Yo amo a mí mismo. No, no. Pero el perro... No ladraba y tenía que ladrar y era... Ya llevamos como siete horas de llamado, ¿no? Entonces todos nomás me voltean a ver... Y pégale ya para que ladre el perro. Y en una de esas le hice con tanto coraje y el perro pues... Obviamente reaccionó hacia el otro lado. Y si no corrijo la patada... Carla nomás se me quedó viendo. Pégale. Pégale y mato a Bruno. Fue muy estresante ese día de grabación... Especialmente con ese cuco. ¿Por qué te gusta tanto un trabajo donde tú estás recién parida... Y te llaman... Y te dicen... Novela. Y tú dices... No, no, no. Yo acabo de parir. Casi no puedo ni caminar. Y dices que sí... Y te metes a hacer la novela. Pues mira, la verdad es que sí soy una apasionada de mi trabajo. Quizá a veces exagero, pero... He sido muy afortunada con lo que la vida me ha dado en lo personal y en lo laboral. Cuando Natalia tenía 40 días de nacida... Se me ofrece el personaje, me gustó mucho. Porque no es un personaje como los que yo he hecho desde hace 23 años. Este no era una villana como tal. No tenía el corte de la villana clásica. Es una mujer que... Que al final del camino tiene un grave problema de alcoholismo. Que es un tema muy delicado. Que se tiene que manejar con mucha delicadeza. Entonces, cuando yo leí la sinopsis del personaje, me encantó. Y cuando supe el elenco, también me encantó. Entonces, bueno, pues... 40 días después de que nació mi hija, estaba trabajando. Mi respeto. ¡Bien! 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 Otra cosa interesante de esa novela fue que... La bisexualidad, ¿cómo se trataba? Yo sí creo que la autora María Zaratini manejó muy bien este tema, porque nunca fue ofensivo para las personas. Y aquí de lo que se trata es de hablar de las cosas que existen, que son una realidad, pero sin ofender a nadie. Pero digo, puede... Puede haber una situación como esa, pero lo que es raro no es que sean gay ni que sean bisexual, es la situación donde te toca a ti con los dos. Ajá. Sí, bueno, sí estuvo cañón, estuvo... ¡Ah! Estuvo fuerte. ¿Qué piensa tu marido de tus trabajos? Mira, la verdad es que mi esposo pues no tiene nada que ver con el ambiente, pero es una persona muy inteligente. Él me conoció siendo actriz, y nosotros como actores, todos nosotros, tenemos la capacidad primero y la obligación, después de respetar un personaje tal y como te lo marcan, si es que lo quieres hacer, puedes darte la vuelta e irte, ¿no? Yo lo platiqué mucho con él, ha sido un hombre que me ha respetado profundamente, me lo dijo, yo voy a respetar tu trabajo siempre, me gusta que seas una mujer exitosa, que trabajes. Lo que sí no hace es ver mis escenas de romance, no las ve. ¿No les gustan? No, no les gustan. Él prefiere que mates a que beses. Ah, por supuesto. Me decía, ¿ya mataste a Marcelo? Le digo, sí, ya, ya me lo... Ya falta poquito, ya falta poquito. Sí, porque no lo logro matarlo, apuñarlo, pero ahí sí, el mugroso. El mugroso. Tú fuiste y te graduaste de ser abogado... ¿A qué universidad tú fuiste? En la universidad de mi tierra, en Sonora, Universidad de Sonora. Yo soy del norte del país. ¡Adiós! ¡Adiós! Tú viniste también tiempo a Miami a trabajar. Así es. ¿Y ahí fue donde tú conociste a William? Ahí tuve la fortuna de conocer a William. Yo soy el menor, somos dos hombres y dos mujeres en mi casa, soy el menor. Y desde que conocí a William, lo conocí y lo veí como mi hermano, como mi hermano menor, ese hermano que no tuve. Y hubo una gran hermandad desde el primer momento que nos conocimos. Y había mucho respeto entre nosotros, a pesar de las bromas y todo. Compartíamos en ese tiempo el camerino, nos ponían juntos. Y precisamente por eso también ha sido una bendición estar en este proyecto con William, con Jackie, con Chanti, con Gabriel y con mi adorada madre. Que cada vez que trabajábamos una escena, realmente la disfrutaba. Porque esa escena iba a quedar para mí, en mi mente, para toda la vida. Y ojalá que haya logrado eso para la gente. Buenísimo. Aquí, ok, yo sé que Daniela me imita a mí. ¿Yo? Imita a todos los cubanos. Ah, bueno. Pero tengo entendido que por aquí hay otra que se las trae. Y al regresar Jacqueline nos va a demostrar a quién ella se divierte imitando. ¡Ay! Salud mi gente, esta noche aquí en el show de Cristina van... Y viste, viste como la otra... Ahí nos cacharon. Nos cacharon. Si quieren saber más de todo esto Si quieren saber más de todo lo que estamos platicando Y lo que platican los artistas detrás de cámara Entren a Univision.com Uniclave, Cristina Está mejor que la novela de Sortilegio Esta noche es súper exclusiva Dos protagonistas de Sortilegio La mejor no Cuco, pero no le dieron visa No le dieron visa Gabriel, ahora voy a decir todo lo que yo tengo guardado Ahora sí La cápsula Desde que terminaste Sortilegio Tú estás viviendo en la ciudad de Los Ángeles Con Geraldine, tu pareja Y tu hijita Elisa Marie Y nuestras cámaras fueron hasta allá Para ver cómo es un día en la vida loca De Gabriel Soto Cuando no está trabajando Vamos Bueno, Cristina Como sabes, soy amante de las motos Me has apoyado siempre en esto Es una de mis pasiones Es lo que estoy haciendo aquí en Los Ángeles También entrenando un poco de box Que es otra de mis pasiones Y mi tercera pasión Que es mi familia Al rato vamos a estar con ellos Así que ojalá les guste Acompáñenme Bueno, pues estamos aquí con Chris Es el mejor entrenador con el que he entrenado en toda mi vida Y he entrenado a grandes estrellas de Hollywood A las grandes, grandes estrellas de Hollywood Desde Jody Foster Bueno, han entrenado a Michelle Pike Y a muchísima gente Y por supuesto, Cristina Esta es mi pasión más grande Mi hija, mi mujer, mi familia Para nosotros es sumamente importante Que mi hija crezca en la playa, en el mar Creo que llena el espíritu de paz y de armonía Pues ya sabrás Yo tengo que estar todos los días Con la nena Con el motociclista Con el boxeador Cristina, te mandamos un beso enorme Y ojalá pronto podamos verte Un beso enorme de Lisa y míos Y bueno, ahorita encargo a mi muchachón Bueno, Cristina Muchísimas gracias por compartir conmigo y con mi familia Esta gorda te mando un beso enorme Y nos vemos pronto Gracias, Gabriel Gracias Y que no se me quede fuera felicitar también a Geraldine Mami, que el trabajo de parto lo hiciste tú Te quedó preciosa Está preciosa tu niña Gracias por siempre compartir con nosotros No, al contrario, por apoyarme Al regresar, nuestros invitados nos van a decir Si les es fácil digerir la pama Pues no tener ninguna privacidad Cuando salen a la calle Pero antes quiero hablarles De el próximo censo a los Estados Unidos Es muy fácil Apenas te va a llevar diez minutitos Con el elenco de sorte y le digo Ay, mi novio, me encantó eso Me gustaría que Jacqueline nos diga Por qué asegura que William es un privilegiado Con su cuerpo Que come lo que le da la gana Que hace que... A ver, ¿qué onda? Lo envidio Lo envidio No, ¿por qué? Porque... Sí, tienes que darle gracias a Dios Ustedes lo ven con ese cuerpo, ¿no? Ok Déjenme decirles que... Come de todo Pero mucho Así, tacos, hamburguesas, pizza Todo el día No va al gimnasio Refrescos todo el tiempo Va en el carril Refrescos Todo No, va al gimnasio No va al gimnasio Sí, de verdad No va al gimnasio Y véanlo O sea Tiene un metabolismo ahí privilegiado Yo no sé qué pacto tiene con el diario Ok ¿Por qué? Es que... ¿Tú no haces dieta? No, no ¿Por qué? No, yo no hago dieta Porque yo hice dieta obligado por un gobierno Hace 15 años en Cuba Hace 15 años te me voy haciendo dieta y comiéndome un pan al día Entonces ya va Cristina, tengo que aclarar esa parte Porque el señor se pone de muy mal humor si no le dan de comer ¿Qué es lo que hace? A ver, imítalo Lo voy a imitar, chica Watch this Una vez... Llevamos como tres semanas grabando, ¿cierto? Estábamos en Mérida Yo estaba en mi camerino Ya, tal Fui a comer Regresé al camper A cambiarme de ropa Me subo a mi camioneta Y me dicen Vamos a pasar por William Para ir a grabar Ah, perfecto Así nos avanzamos a su camper Se sube el rojo Del coraje empieza Ah, pero Contra mí, ¿no? Contra ti, no Bueno No es contra mí Pero todo a mí diciéndomelo Es cierto Es que tú sabes que a mí en Cuba Me dan un pan al día ¿Me entiendes? ¡Un pan al día! Si eso es otra cosa Espérense Todavía no acabé Sabes otra cosa Al otro año me he quitado una leche Lo único que hago es trabajar para comer rico ¿Me entiendes? Trabajar para comer rico No me hagan de comer más que una pechuga de pollo ahí con verdura O sea, no Yo lo único que quiero es comer rico No, no, no Es que esto no es posible ¿Tú qué? Ventura Cristina Yo estaba bien vestido Faltó agregar algo de William Se puso en el camper como loco Que no soy un robot No soy un robot Yo no quiero grabar sin ojo Yo no soy un robot No soy un robot Mentira Mentira Lo impresionante Es que yo ahí le pegué despacito Cada vez que golpeaba el camper Se movía el camper así Se movía No, no Yo no quiero grabar Sino como Yo no lo conocí Y me dio miedo ese día Dice Oh my god Caballeros, siete varas de hambre en Cuba 15 años Ya pasaron bastante hambre Obligada en Cuba Pues ya lo menos que quedas Que te fuiste Pues bueno Trabajar bastante duro Pero lo menos quiero comer algo rico ¿No? Soy lo único que pido comer bien Ya Aunque eran los 35 horas seguidas Déjeme comer bien nada más Señoras y señores Esta noche Hemos tenido un elenco del lujo Y se merecen todo el éxito que han tenido Y el que siguen cosechando Y quiero de todo corazón Darles las muchas gracias A todos y cada uno de ustedes Y que se repita Como siempre les digo Que aquí en el show de Cristina Pueden venir cada vez Que les dé las ganas A hacer lo que quieren Esta es su casa ¿Ok? Emocionamos Y después de este divertidísimo programa Con el elenco de la telenovela Shortilegio